¡Bienvenidos a este partido de la Liga! Ya sale el Madrid que ha venido para avasallar a quien se le ponga por delante. ¡Y madre mía! Esta apoteosis blaugrana en la grama intimidaría al más pintado. Estos son los titulares del FC Barcelona. Con el 1, Gerstegen. Con el 20, Sergi Roberto. Con el 3, David Álava. Con el 15, Lenglet. Con el 18, Jordi Alba. Con el 14, Vinaldo. Con el 21, Frankie de Jong. Con el 7, Griezmann. Y con el 11, Guzmán Dembélé. Gracias por estar aquí. Esto empieza ya. ¡Lo 1,2,1! ¡Lo 1,2! ¡Lo 1,2! ¡Gracias! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Con el 7, Mbappé! ¡Gracias! ¡Gracias! Víctor Flores, su primo le espera en recepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!